Muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esto es AquaScape Lab y yo soy Kemi. Bien, hoy vamos a hablar de un tema el cual surge en el vídeo anterior, en el abonado de paso a paso del Hightech, del acuario Hightech, y es ¿cómo puedo saber yo cuánto consume mi acuario durante el término de una semana? Es decir, ¿cómo puedo calcular, y si es que se puede calcular, los consumos que tiene un acuario plantado al término de una semana? Bien, y esta duda surge por lo siguiente, en el anterior vídeo hablamos del abonado Hightech y de cómo empezar a abonar en columna de agua nuestro acuario. Bien, el tema es el siguiente, para poder establecer una rutina de abonado, antes debemos de hacer unos estudios, unos estudios de consumo, que nos van a ayudar a entender cómo consumen nuestras plantas al término de una semana, y qué nutrientes son los que las plantas que yo tengo en mi acuario, que estoy manteniendo, van a consumir. Así que si te interesa este vídeo, quédate hasta el final conmigo, porque hoy vamos a aprender un par de cositas. ¡Comenzamos! Bien, chicos, pues antes de nada, aclarar un tema, ¿vale? Cada acuario tiene un consumo diferente, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, si yo por ejemplo aquí tengo unas rotalas, y tengo unas anubias, y tengo unas buces, que no son las mismas plantas que tú tienes en tu acuario, ¿vale? Si llegamos a comprender esto, esto me va a dar la pauta que dependiendo de las plantas que yo meta en mi acuario, va a consumir de una manera u otra. ¿Qué más afecta? También afecta la luz y el CO2, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Pero hay formas de calcular el estudio de consumo, ¿vale? De saber cuánto consumen mis plantas semana tras semana, porque yo durante toda la semana tengo que ir echando nutrientes al agua para que las plantas se puedan abastecer de esos nutrientes y puedan crecer sanamente. Bien, dejando claro esto, vamos a lo que vamos, ¿no? Bueno, algo importante que tenéis que saber es, cuando ya salimos del primer mes, que ya el acuario empieza a estabilizarse poco a poco, ya veo que he empezado a abonar nitrato, he empezado a abonar fosfato, he empezado a abonar potasio, he empezado a abonar hierro, ¿vale? Todo esto con test, mediante los test, ¿vale? Bien, pero llega un momento, al mes y medio, dos meses, que tú ya te empiezas a cansar de los test, ¿vale? Esto le pasa a mucha gente, se empieza a cansar de los test y quiere liberarse un poquito de esa rutina tan estricta que lleva un acuario high-tech, ¿vale? Entonces, lo que podéis hacer es empezar a hacer estudios de consumo. Los estudios de consumo normalmente se suelen hacer durante una semana, porque al terminar de la semana vamos a hacer un cambio de agua y vamos a restablecer otra vez los parámetros que teníamos al principio de la semana. Bien, entonces, ¿cómo haría yo? Deciros que hay muchos métodos, ¿vale? Todos son válidos, todos son válidos, siempre y cuando el resultado de las plantas sea bueno, las plantas crezcan sanas, ¿vale? No os podéis dejar de llevar de gente que tiene el acuario, por decirlo de alguna manera, ha hecho un desastre y te está hablando de un estudio de consumo. Previamente a ello, pues, yo estoy aquí para transmitiros lo que yo he aprendido, pero claro, os lo demuestro también con mi acuario, ¿vale? Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Bien, ¿cómo vamos a hacer un estudio de consumo? Bueno, pues, lo primero que tenemos que hacer después del cambio de agua es medir. Medimos el nitrato y medimos el fosfato, ¿vale? Vamos a empezar por esos dos nutrientes que son los más fáciles. Bien, medimos el nitrato y medimos el fosfato. Y me da, después de haber hecho mi cambio de agua, dejo media horita o una horita funcionando el agua, ¿vale? Que se mezcle bien ese agua que he introducido nueva. Ahí mido, N y P. Y me da que tengo uno de nitrato y me da que tengo 0,3 de fosfato. Bien, ¿cómo vamos a hacer el estudio de consumo? Muy fácil y muy sencillo. Vamos a agregar unos valores de nitrato y de fosfato, ¿vale? Y cuando pase la semana, vamos a volver a medir. Y vamos a hacer una simple resta. Por ejemplo, si tengo uno de nitrato, ¿vale? Vamos a añadirle 9 para llegar a 10 partes por millón. Y de fosfato teníamos 0,3. Pues vamos a agregarle 0,7 para llegar a una parte por millón. Entonces, simplemente, una vez que hemos medido, añadimos 10 de nitrato y uno de fosfato, ¿vale? Vamos a completar los valores de nitrato y de fosfato hasta llegar al 10, 1, ¿vale? Bien, dejamos pasar la semana y antes del cambio de agua, acordaros de esto, antes del cambio de agua, volver a medir. Entonces, si yo hice mi cambio de agua el domingo, agregué, acordaros, 9 de nitrato para llegar a 10 y 0,7 para llegar a 1 de fosfato, yo tenía al principio de la semana 10 de nitrato, 1 de fosfato. Vuelvo a medir y me da los valores, por ejemplo, 2 de nitrato y 0,2 de fosfato, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que me ha consumido 8 partes por millón de nitrato y 0,8 partes por millón de fosfato. Eso durante una semana. Ese es el consumo real durante una semana, ¿vale? Entonces, si yo quiero abonar diariamente, lo que voy a hacer es dividirlo por los días que tiene la semana, ¿vale? Si yo quiero abonar dos veces, pues divido esas cantidades, por ejemplo, 8 de nitrato lo divido entre dos días, pues yo sé que cada tres días tengo que meter 4 ppm de nitrato. Eso ya va a ir en base a la rutina que tú te quieras establecer, ¿vale? Entonces tú, a partir de ahí, ya sabes que tu acuario todas las semanas, ¿vale? Va a consumir 8 partes por millón de nitrato y 0,8 partes por millón de fosfato. Inclusive se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, se puede añadir más nitrato y más fosfato. Siempre que esté en relación 10 partes por millón de nitrato o uno de fosfato, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Yo os digo la forma y vosotros ya tomáis la consecuencia de cómo queréis hacerlo, ¿vale? Pues yo ya sé lo que me está consumiendo semanalmente de nitrato y de fosfato mi acuario. Con el hierro vamos a hacerlo un poquito diferente. Con el hierro vamos a empezar añadiendo 0,1 partes por millón de hierro, ¿vale? Y al cabo de tres días volvemos a medir. Si se lo ha consumido todo, que puede ser porque si el acuario tiene mucha rotala, tiene muchas plantas tapizantes, tiene plantas rojas, en fin, plantas que consumen hierro, ¿vale? O consumen demasiado hierro, puede que esté en cero. Entonces, tienes que subir un poquito más la 2, en vez de agregar 0,1, agregarías 0,2. Y a los tres días vuelves a medir. Cuando has medido, ¿vale? Ya sabes lo que te está consumiendo el acuario cada tres días, ¿vale? Por ejemplo, si yo metí 0,3 ppm de hierro, mido a los tres días y me da 0,2 ppm de hierro, ¿cuánto ha consumido mi acuario en esos tres días? Sí. 0,2 ppm, ¿vale? Y eso es realmente lo que está consumiendo mi acuario de hierro cada tres días. Estableciendo esto, me puedo hacer una rutina de abonados. Oye, yo sé que mi acuario está consumiendo cada semana 8 de nitrato, 0,8 de fosfato y está consumiendo 0,2 ppm de hierro. Pues ya divido la cantidad. ¿Qué lo quiero echar diario? Pues divido por 6, son los días de la semana, el día de cambio no cuenta y lo añado. ¿Qué lo quiero hacer en dos? ¿Qué lo quiero hacer en tres? Eso ya va a ir en la forma que tengáis cada uno de estableceros vuestra rutina de abonados. Que sepáis que aquí en el canal tenéis formas de cómo crear vuestra rutina de abonados. Tengo un vídeo en el que podéis hacerlo, ¿vale? Y de esta forma pues estableceríamos los consumos. Bien, y ahora vamos a una parte que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y es muy interesante porque, ¿qué pasa si yo saco plantas o meto plantas o podo? Cuidado, cuidado, que esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Ojo aquí, cuando se poda, cuando se mete una planta o cuando se saca una planta, los consumos varían. Por eso los estudios de consumo se hacen en los momentos oportunos, ¿vale? Entonces, si yo podo, tendría que volver a medir, ¿vale? Y verificar. Por ejemplo, este acuario, después del cambio de agua, se me queda clavado en 10 de nitrato y 1 de fosfato, ¿vale? Porque yo lo tengo para que se me quede así. Cuando yo haga el cambio, que me quede equilibrado 10-1, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando puedo, yo voy a ir midiendo en la semana, cada dos días, cada tres días, puedo hacerlo dos veces a la semana. Y ver qué pasa con el acuario. Vale, pues hice el cambio el domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves vuelvo a medir. Y el jueves digo, pues yo tenía 10 de nitrato y 1 de fosfato, y sigue habiendo 10 de nitrato y 1 de fosfato. ¿Qué quiere decir? Que yo le he metido mucho a la poda y el acuario no me está consumiendo nutrientes. Tengo que... Perdón. Tengo que echarle más, ¿no? Lo dejo estable el acuario. Está equilibrado, no pasa nada. ¿Cuándo empieza a poner otra vez? A la siguiente semana, seguramente que ya voy a ver crecimiento. Entonces se ve muy bien con las rotadas. Por ejemplo, cuando cortáis las rotadas, ¿vale? Empezáis a ver unas puntitas rositas o verdecitas, ¿vale? Y empezáis a notar crecimiento. Si hay buen crecimiento, es decir, durante esa semana que tú has podado, si hay crecimiento, eso es buena señal. Si aparecen algas, ahí he metido la pata en algo. Tengo algún nutriente que puede estar en exceso, que puede estar limitándome el consumo, porque cuando tenemos un nutriente que está muy bajo o casi inexistente, es la ley del mínimo, la ley del IEVIC. Quiere decir que cuando un nutriente está al mínimo, la planta no tiene todos los nutrientes necesarios, entonces ese nutriente imposibilita crecer a la planta. Entonces estas cuestiones tenéis que tener mucho cuidado con los estudios de consumo. ¿Vale? Lo ideal es que hagáis vuestro estudio de consumo, ¿vale? Lo hagáis durante dos o tres semanas, podéis hacerlo incluso hasta un mes, hay gente que tiene una mitácora, un cuaderno que lo lleva todo, ¿vale? Pero si queréis, podéis hacerlo dos o tres semanas y probar. Que tu acuario crece, se ve saludable, no hay algas, entonces lo has hecho bien. Que tu acuario empieza a desestabilizarte y te salen algas, entonces hay que revisar otra vez los estudios de consumo, ¿vale? No es fácil, es una forma de ahorrarnos los test, porque tú mediante los estudios de consumo, tú ya vas a saber lo que está consumido en tu acuario, ya puedes decidir una semana si hacer o no hacer test. Lo recomendable siempre que te voy a recomendar yo, que hagas un test, porque no cuesta nada hacerlo y te puede sacar de una duda grande y de que tú puedas meter la pata o no a la hora de abonar. Pero bueno, chicos, esto es así. Así que, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, algo que comentarme, algo que haya quedado en el tintero, ya sabéis, simplemente es añadir una cantidad de nitrato y de fosfato que esté equilibrada. Por ejemplo, podéis empezar con un 10,1, un 15, 1,5 de fosfato. Sería una buena reducción. Al terminar de la semana, volvemos a medir y lo restamos. Y eso es lo que ha consumido mi acuario durante esa semana. Así que nada, chicos, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que todos sigáis igual de bien. Nos vemos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!